¡Oh, Dios! ¡Gracias y adiós! Liturgia de las Horas Oficio de Lectura Martes de la décimo primera semana del tiempo ordinario Tercera semana del Salterio Señor, abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Salmo Invitatorio Antífona Al Señor, al Gran Rey, vengan, adorémoslo Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Al Señor Al Gran Rey Vengan, adorémoslo Igno Alabemos a Dios Que en su palabra Nos revela el designio Salvador Y digamos en súplica confiada Renuévame por dentro mi Señor No cerremos el alma a su llamada Ni dejemos que arraigue el desamor Aunque dura es la lucha Su palabra será bálsamo Suave en el dolor Caminemos los días de esta vida Como tiempo de Dios y de oración Él es fiel a la alianza prometida Si eres mi pueblo Yo seré tu Dios Tú dijiste, Jesús Que eras camino Para llegar al Padre sin temor Concédenos la gracia de tu Espíritu Que nos lleve al encuentro del Señor Amén Salmo 67 Primera parte Antífona Se levanta Dios Y huyen de su presencia Los que lo odian Se levanta Dios Y se dispersan sus enemigos Huyen de su presencia Los que lo odian Como el humo se disipa Se disipan ellos Como se derrite la cera Ante el fuego Así perecen los impíos Ante Dios En cambio Los justos se alegran Gozan en la presencia de Dios Rebozando de alegría Cantad a Dios Tocad en su honor Alfombrad el camino Del que avanza por el desierto Su nombre es el Señor Alegraos en su presencia Padre de huérfanos Protector de viudas Dios vive en su santa morada Dios prepara casa a los desvalidos Libera a los cautivos Y los enriquece Solo los rebeldes Se quedan en la tierra abrazada Oh Dios Cuando salías al frente de tu pueblo Y avanzabas por el desierto La tierra tembló El cielo destiló Ante Dios El Dios del Sinaí Ante Dios El Dios de Israel Derramaste en tu heredad Oh Dios Una lluvia copiosa Aliviaste la tierra extenuada Y tu rebaño Habitó en la tierra Que tu bondad Oh Dios Preparó para los pobres Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Se levanta Dios Y huyen de su presencia Los que lo odian Salmo 67 Segunda parte Antífona Nuestro Dios Es un Dios Que salva El Señor Dios Nos hace escapar De la muerte El Señor Pronuncia un oráculo Millares Pregonan La alegre noticia Los reyes Los ejércitos Van huyendo Van huyendo Las mujeres Reparten el botín Mientras reposabais En los apriscos Las alas de la paloma Se cubrieron de plata El oro Destellaba En su plumaje Mientras El Todopoderoso Dispersaba A los reyes La nieve Bajaba Sobre el monte Umbrio Las montañas De Bazán Son altísimas Las montañas De Bazán Son escarpadas ¿Por qué tenéis Envidia Montañas escarpadas Del monte escogido Por Dios Para habitar Morada perpetua Del Señor? Los carros De Dios Son miles Y miles Dios Marcha Del Sinaí Al santuario Subiste A la cumbre Llevando cautivos Te dieron Tributo De hombres Incluso Los que se resistían A que el Señor Tuviera Una morada Bendito El Señor Cada día Dios lleva Nuestras cargas Es nuestra salvación Nuestro Dios Es un Dios Que salva El Señor Dios Nos hace escapar De la muerte Dios aplasta Las cabezas De sus enemigos Los cráneos De los malvados Contumaces Dice el Señor Los traeré Desde Bazán Los traeré Desde el fondo Del mar Teñirás Tus pies En la sangre Del enemigo Y los perros La lamerán Con sus lenguas Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Nuestro Dios Es un Dios Que salva El Señor Dios Nos hace escapar De la muerte Salmo 67 Tercera parte Antífona Reyes de la tierra Cantad a Dios Tocad para el Señor Aparece tu cortejo Oh Dios El cortejo de mi Dios De mi Rey Hacia el santuario Al frente Marchan los cantores Los últimos Los tocadores de arpa En medio Las muchachas Van tocando panderos En el bullicio De la fiesta Bendecid a Dios Al Señor Estirpe de Israel Va adelante Benjamín El más pequeño Los príncipes De Judá Con sus tropeles Los príncipes De Sabulón Los príncipes De Neftalí Oh Dios Despliega Tu poder Tu poder Oh Dios Que actúa En favor nuestro A tu templo De Jerusalén Traigan los reyes Su tributo Reprime a la fiera Del cañaveral Al tropel De los toros A los novillos De los pueblos Que se te rindan Con lingotes De plata Dispersa Las naciones Velicosas Lleguen los magnates De Egipto Etiopía Extienda sus manos A Dios Reyes de la tierra Cantad A Dios Tocad Para el Señor Que avanza Por los cielos Los cielos Antiquísimos Que lanza Su voz Su voz Poderosa Reconoced El poder De Dios Sobre Israel Resplandece Su majestad Y su poder Sobre las nubes Desde el santuario Dios Impone reverencia Es el Dios De Israel Quien da fuerza Y poder A su pueblo Dios Sea bendito Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Reyes de la tierra Cantad A Dios Tocad Para el Señor Versículo Voy a escuchar Lo que dice El Señor Dios Anuncia La paz A su pueblo Lectura Bíblica Del libro De Esdras Capítulo 4 Oposición A la reconstrucción Del templo En aquellos días Cuando los rivales De Judá Y Benjamín Se enteraron De que los desterrados Estaban construyendo El templo Del Señor Dios De Israel Se presentaron A Sorobabel A Josué Y a los cabezas De familia Y les dijeron Vamos a ayudaros Porque también Nosotros servimos A vuestro Dios Igual que vosotros Y le ofrecemos Sacrificio Desde Azaradón De Asiria Nos instaló Aquí Sorobabel Josué Y los demás Cabezas De familia Les respondieron No edificaremos Juntos El templo De nuestro Dios Lo haremos Nosotros solos Como ha mandado Ciro De Persia Entonces Los colonos Extranjeros Se dedicaron A desmoralizar A los judíos Y a intimidarlos Para que Dejasen De construir Desde tiempos De Ciro Hasta el reinado De Darío De Persia Estuvieron Sobornando Consejeros Que hiciesen Fracasar Sus planes Se suspendieron Pues las obras Del templo De Jerusalén Y estuvieron Paradas Hasta el año Segundo Del reinado De Darío De Persia Entonces El profeta Ageo Y el profeta Zacarías Hijo de Ido Comenzaron A profetizar A los judíos De Judá Y Jerusalén Como legados En nombre Del Dios De Israel Sorobabel Hijo de Salatiel Y Josué Hijo de Josadac Se pusieron A reconstruir El templo De Jerusalén Acompañados Y alentados Por los profetas De Dios Pero Tatenay Sátrapa De Transeufratina Setar Bosnai Y sus colegas Se acercaron Y les dijeron ¿Quién nos ha ordenado Construir este templo Y armar Ese Maderamen? ¿Cómo se llaman Los hombres Que han mandado Construir este edificio? Pero Dios Velaba Por las autoridades De Judá Y les permitieron Seguir las obras Mientras no llegase Un decreto De Darío Y les entregasen El escrito Responsorio breve Señor Señor Has sido bueno Con tu tierra Has restaurado La suerte De Jacob Restáuranos Dios Salvador Nuestro Cesa En tu rencor Contra nosotros Has perdonado La culpa De tu pueblo Has sepultado Todos sus pecados Restáuranos Dios Salvador Nuestro Cesa En tu rencor Contra nosotros Segunda lectura Del tratado de San Cipriano Obispo y mártir Sobre la oración Del Señor Santificado sea tu nombre Cuán grande es la benignidad Del Señor Cuán abundante La riqueza De su condescendencia Y de su bondad Para con nosotros Pues ha querido Que cuando nos pongamos En su presencia Para orar Lo llamemos Con el nombre De Padre Y seamos nosotros Llamados Hijos de Dios A imitación De Cristo Su Hijo Ninguno de nosotros Hubiera nunca atrevido A pronunciar Este nombre En la oración Si él No nos lo hubiese Permitido Por tanto Hermanos Muy amados Debemos recordar Y saber Que pues llamamos Padre a Dios Tenemos que obrar Como hijos suyos A fin de que Él se complazca En nosotros Como nosotros Nos complacemos De tenerlo por padre Sea nuestra conducta Cual conviene A nuestra condición De templos de Dios Para que se vea De verdad Que Dios Habita en nosotros Que nuestras acciones No desdigan Del espíritu Hemos comenzado A ser espirituales Y celestiales Y por consiguiente Hemos de pensar Y obrar Cosas espirituales Y celestiales Ya que el mismo Señor Dios Ha dicho Yo honro A los que me honran Y serán humillados Los que me desprecian Asimismo El apóstol Dice en una de sus cartas No os pertenecéis A vosotros mismos Habéis sido Comprados A precio En verdad Glorificad Y llevad a Dios En vuestro cuerpo A continuación Añadimos Santificado Sea tu nombre No en el sentido De que Dios Pueda ser santificado Por nuestras oraciones Sino en el sentido De que pedimos A Dios Que su nombre Sea santificado En nosotros Por lo demás ¿Por quién Podría Dios Ser santificado Si es Él mismo Quien santifica? Más Como sea que Él ha dicho Sed santos Porque yo soy santo Por esto pedimos Y rogamos Que nosotros Que fuimos santificados En el bautismo Perseveremos En esta santificación Inicial Y esto lo pedimos Cada día Necesitamos En efecto De esta santificación Cotidiana Ya que todos Los días Delinquimos Y por esto Necesitamos Ser purificados Mediante esta Continua Y renovada Santificación El apóstol Nos enseña En qué consiste Esta santificación Que Dios Se digna Concedernos Cuando dice Ni los impuros Ni los idólatras Ni los adúlteros Ni los afeminados Ni los sodomitas Ni los ladrones Ni los avaros Ni los borrachos Ni los calumniadores Ni los rapaces Poseerán El reino de Dios Y en verdad Que eso erais Algunos Pero fuisteis Lavados Fuisteis Santificados Fuisteis Justificados En el nombre De Jesucristo El Señor Por el Espíritu De nuestro Dios Afirma Que hemos sido Santificados En el nombre De Jesucristo El Señor Por el Espíritu De nuestro Dios Lo que pedimos Pues Es que permanezca En nosotros Esta santificación Y acordándonos De que nuestro Juez y Señor Combinó A aquel hombre Que él había curado Y vivificado A que no volviera A pecar más No fuera Que le sucediese Algo peor No dejamos De pedir a Dios De día y de noche Que la santificación Y vivificación Que nos viene De su gracia Sea conservada En nosotros Con ayuda De esta misma Gracia Responsorio Mostraré La santidad De mi nombre Ilustre Derramaré Sobre vosotros Un agua pura Os daré Un corazón Nuevo Y os infundiré Mi espíritu Para que caminéis Según mis preceptos Y guardéis Y cumpláis Mis mandatos Sed santos Porque yo soy santo Para que caminéis Según mis preceptos Y guardéis Y cumpláis Mis mandatos Oración Oh Dios Fuerza De los que en ti Esperan Escucha Nuestras súplicas Y puesto que el hombre Es frágil Y sin ti Nada puede Concédenos La ayuda De tu gracia Para observar Tus mandamientos Y agradarte Con nuestros deseos Y acciones Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén De Dios Todopoderoso 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 De Dios Todopoderoso